A ver alumnos, ¿cómo están? ¡Bien! Miren alumnos, les he traído un secretito acá bonito para que ustedes lo descubran. Yo voy a llamar, o ustedes van a participar, van a salir un alumnito de cada grupo y van a descubrir qué tengo detrás de esta cortinita. A ver, un voluntario de cada grupo, por favor. A ver, por favor, un voluntario nada más de cada grupo, muy bien. ¿Qué observa? Una cabeta. Una cabeta, ¿de qué será? ¿Alguien sabrá? De un loro. A ver, les dice de un loro. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, acá en la pizarra, ¿ya? Dice que ven un loro. A ver, vamos a ver si será cierto. A ver, por favor, salga la otra filita la niña. Muy bien, ¿y qué tenemos? ¿Ya se ve? ¿Qué será? No. A ver, vamos a sacar la otra. Guacamay. Ya está. Muy bien, gracias alumnos. Tú me vas viendo, por favor, en orden. Cruzamos los brazos. Cruzamos los brazos. Cruzamos los brazos. Perfecto. Me van a decir ustedes, ¿qué animal ven acá? Un tumpo. Guacamayo. Él dice un guacamayo. Vamos a ver. Un guacamayo. Un guacamayo. Un guacamayo. A ver, ¿qué les parece? Ya, por ahí, un segadito de lado. ¿Verdad? Muy bien. Ponemos mucha atención a la maestra. Usamos los bracitos para continuar. Voy a seguir preguntando. A ver, al alumno que levantó su mano está pidiendo la palabra. Me va a decir, ¿de qué está subiendo su cuerpo? De perro, dice él. De perro. Muy bien. A ver, al alumno que está levantando su manito. De pluma. Pluma. Me va a decir, ¿qué comerá? ¿Qué es tu dinero? Gusano. Se alimenta de gusano, dice él. Vamos a ver. A ver, ¿de qué se alimentará? De insectos. Insectos. ¿Qué vivirá? ¿De dónde vivirá? A ver, ¿qué lo dice? En la costa. Vive en la costa. Ahora vamos para comprobar. A ver, a ver. Vamos a verificar lo que ustedes dicen. Y vamos a poner acá una lectura donde todos van a participar leyendo, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. A ver, ¿de qué tratará el sexo? Vamos a leer todo muy fuerte, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama el título? El Tumqui. El Tumqui. El Tumqui. El Tumqui. El Tumqui. El Tumqui. Poco, vistoso y opaco. A ver, un momento. ¿Qué color es el estúdio? A ver, por acá. Rojo y techo. Muy bien. Y el de la hembra. A ver, dime. Vistoso y opaco. Opaco. A ver, dime. Poco, vistoso y opaco. Poco, vistoso y opaco. Perfecto. Vamos a ver la lectura de lo que canta. A ver. Cuando es pequeño, es un fijo y se alimenta de insectos. Cuando es azul, es un fijo y se alimenta de insectos. De árboles, árboles, el fijo y se alimenta de insectos. ¿Qué quiere decir fijo y, por acá? No, yo, no, 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 no. Muy bien, continuamos. El cultivo se le conoce como la guía de la hoja, a costura al cultivo de Dios, en los acampos de Dios, en cuenta de la humanidad, en estas casas de Dios, de sus enemigos. Muy bien, ¿cómo se le conoce al cultivo de la hoja? Como el cultivo de la hoja, perdón, al cultivo se le conoce también como el cajito de la hoja. Muy bien, alumnos, miren lo que tengo acá, una cajita de sorpresa, y voy a pasarles, conmigo, van a leer unas preguntitas y van a responder. A ver, voy a pasar por acá. A ver, ¿tacamos acá? Sí, a ver, ¿por acá? Sacamos, vamos a leer las preguntas, y ustedes van a leer y van a responder. A ver, ¿qué quiere decir que el cultivo es un animal cultivo, no? Porque come fruta, muy bien. A ver, el alumno siguiente, por favor, ¿de qué? Fuerte y claro. ¿Pero qué es el tibio del texto que leíste? A ver, me responde. Para informar. ¿El texto que ha leído para hijos? No. A ver, el alumno, ¿cómo haces el tibio, por favor? ¿De qué trata precisamente el texto que leíste? A ver, ¿de qué trata precisamente el texto? De tú, muy bien. A ver, por allá, nuestro amiguito también. ¿Qué color es el plumado de los machos? ¿Qué color es? Rojo intenso. Rojo intenso. A ver, acá. ¿A qué familia pertenece el tibio? ¿A qué familia pertenece el tibio? A la familia de las aves. Muy bien, y por acá le dijeron que era un loro, un guacamayo, que es muy bien. A ver, por acá. ¿Dónde vive el tunqui, hogarito de las rocas? ¿Dónde vive el tunqui? En la selva del Perú. En la selva del Perú, por acá dijeron que en la costa, muy bien, dijeron en la selva, ¿no? Muy bien, entonces también por acá acertaron ustedes, que se llamaba el tunqui, el gallito de las rocas, que su cuerpo está cubierto de plumas, que vive en la, pero ahora sí vive en la, y a todos los que conocen, ¿dónde vive? En la selva del Perú. Muy bien, chicos, me parece muy bien su participación, los felicito. Ahora les voy a entregar un transmisador para que os anuncien lo leído, ¿ya? A ver, un mapa conceptual donde ustedes van a llenar, van a completar con lo que han leído en forma ordenada. A ver, este grupo ya terminó. A ver, este grupo ya terminó. A ver, pega por favor. A ver, pégalo por favor. A ver, ahí es fuerte y claro para que os acompañe. Tu nombre es Tunguí o Gallito de la Roca. Muy bien, a ver, dale de la regla a tu compañero. La hembra tiene plumaje opaco y poco hígado. La hembra tiene plumaje opaco y poco hígado. Muy bien, cuando es rana, se alimenta y disfruta, es conmigo. Ahí nomás te queda. A ver, a ver. Muy bien, felicitaciones. A ver, aplausos para tus compañeros. Gracias. No te da el cimiento, por favor.